Hey tu Si tu, quieres saber como ganarte una cuenta premium de Minecraft Sin gastar ningún centavo En este video vamos a ver como hacerlo Yo soy Barry Y ponme la intro Y chicos, como ya vieron en la descripción Aquí les voy a mostrar como ganarse una cuenta premium de Minecraft Sin usar alterns Sin usar ningún tipo de programa Como este cerdito lo hizo Por otro cerdito El cerdito sabe de lo que hablo Así que Dejen un like por el cerdito O lo matare Dejen un like por el Pobrecito Bueno chicos Aquí les traigo una forma, vale Bueno, no es una forma en si Sino Es para remerse la cuenta De premium, vale Yo ahorita mismo En YouTube Somos 66 Suscriptores Superamos los 50% Chicos Muchas gracias chicos Muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal Ya somos 66 Ya superamos la meta Que era 50 Ahorita mismo Efectivamente somos 66 Suscriptores Y pues bueno Agradezco mucho ese apoyo que está teniendo el canal La verdad Se lo agradezco mucho de corazón Y pues bueno Para premiarlos Bueno No para premiarlos Si no Me refiero Para agradecerles Ese apoyo que está recibiendo el canal Llegando a los 100 suscriptores Voy a sostener una cuenta premium de Minecraft Si Una cuenta premium de Minecraft Donde usted la pueden cambiar Contraseña, skin y demás Nombre también Pueden jugar en cualquier servidor Ya que no es una cuenta Alter de esas que generas Allí todas chafitas No es una cuenta premium así normal De tranqui como la mía, vale Y pues bueno Para ganarles esta cuenta premium Lo único que van a tener que hacer Es seguir los requisitos Que conlleva Para ganarles la cuenta premium Así que pues Vamos a ver cuáles son estos requisitos Pau Bueno yo creo que los requisitos Para ganarles la cuenta premium Son simplemente 5 requisitos Algo así El primero sería Obviamente estar suscrito a mi canal Si no No te voy a dar nada No te voy a dar nada Si no te suscribes Vale Estar suscrito a mi canal Ojo tenemos que ser 100 suscriptores Si sobrepasamos los 100 suscriptores Mejor vale Así Pues No sé Mejor Pero tenemos que ser Como mínimo 100 suscriptores Para poder sortear la cuenta Porque la cuenta La voy a sortear Llegando a los 100 suscriptores Así que ya saben chicos Suscríbanse Que esperan Suscríbanse ahorita mismo Les doy tiempo Les doy 5 segundos ¿Ya suscribieron? Perfecto 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 Bueno chicos Este Pues así Vale Y espero que ya Seguien suscrito Si no Voy a ir a su casa Y les voy a romper Su casa Y se van a quedarse en casa Sin hogar Arre que sí Y chicos Eso Es uno de los requisitos mínimos Vale Estar suscrito a mi canal Obviamente Tenemos que ser Suscríbanse Les repito Suscríbanse Si no están suscritos A mi canal Por favor Me ayudarían Un montón Para avanzar Aquí en youtube Y el otro Sería Este En todos los videos En los que mencione Este El sorteo Por ejemplo En este mismo Ustedes tendrían Para participar Tendrían que poner En los comentarios Un hashtag Bueno El hashtag My Sorteo Participo Y un cualquier comentario Random Por ejemplo No sé My Sorteo Participo Bueno Hashtag My Sorteo Participo Y me gustan tus videos Un gran like Y algo así Y así Yo sabré que ustedes Quieren participar En el sorteo Para llevarse La cuenta Premium De Minecraft Y bueno Así yo ya sabré Que ustedes Quieren llevarse La cuenta Premium De Minecraft Y también En todos los videos En el Como ya dije En el que misione El sorteo Para tener que dejar Un like ¿Vale? Un Likazo ¿Vale? Que también eso Me ayudaría Un montón Para saber Que a ustedes Les gusta Este tipo De Bueno No contenidos Sino este tipo De cosas Por ejemplo Sorteos Y Y demás ¿Vale? Y eso Y también Darme follow En 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 Para que vayan A darme Follow Que ahí Voy a estar Luchando A los Ganadores Bueno Al ganador De la cuenta Premium ¿Vale? Lo voy a anunciar Por ahí Al ganador De la cuenta Premium Igual Ya cuando Ya le entregue La cuenta Voy a Grabar con él ¿Vale? Para Grabar su Experiencia Se podría decir Entre muchas Comillas De ¿Vale? De canal ¿Vale? Se puede Por 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 allá Ustedes me entienden ¿No? Donde siempre salen Las tarjetitas Ahí les voy a Hacer la tarjetita De mi amigo Lucas Va a salir Antes dos Ahí está La tarjetita Como pueden ver Y Pues bueno Suscribiros al canal Ya que el tambien va a estar salteando una cuenta premium de minecraft 100% lejit Este Y pues eso El tambien va a saltear una y pues nos afiliamos para saltear Dos cuentas premium así que ya saben Ustedes pueden tener la chance de llevarse Dos cuentas premiums Al canal si no lo estan ya saben Suscribanse al canal Para poder llegar a los 100 suscriptores Y rapidamente saltear la cuenta premium de minecraft Y pues dejen su like Y su comentario motivador Y chicos yo soy Mario y nos vemos en la proxima Adiós